Se nos quedó de tanto hablar y de tantas cosas importantes, se nos quedó lo que había pasado entre Gennady, que lo están acusando de ser un agente de influencia, de hecho Camila Acosta, la periodista independiente cubana que vive en Cuba, pues hizo un reportaje que de hecho ha hecho varios reportajes. Lo que pasa es que los está dividiendo, es una gran investigación que recoge a muchas personas en los Estados Unidos que han estado influyendo para que los intereses de la dictadura se den en la política norteamericana. Ella hizo un extenso artículo de todas las cosas que ha hecho Gennady desde que estaba en Cuba, desde que estaba en Espacio Laical, él y Camilo Condis. Incluso hay un momento en que Camila dice que Osvaldo Payá denunció el trabajo que estaban haciendo represor y censor estas dos personas y en Espacio Laical o en Palabra Nueva, en esas publicaciones religiosas que los denuncia como represores de la dictadura y poco tiempo después Payá es asesinado como ya está reconocido por la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, responsabilidad del régimen fue un homicidio, fue perpetrado por el Estado cubano, en ese momento estaba Raúl Castro en el poder. Entonces, Camila hace estas graves acusaciones pero las hace con pruebas. Gennady dice que no, que es una difamación, pero no hay difamación ninguna porque todo lo que ella pone ahí son hechos que él ha llevado a cabo. Son relaciones públicas que se han visto entre él y el primo de López Levy, entre él y Joe García que se reunió con Canel, entre él y Cuba Study Group, que son gente, y entre él y Café, que son los que promueven el engagement con la dictadura y los negocios con la dictadura. O sea, por encima de los derechos humanos, porque imagínate, hay que empoderar al pueblo, al pueblo, y ahora está con las MIPIME, que hay que hacer MIPIME, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que felicitamos desde aquí a Camila Costa por ese trabajo que está haciendo, muy valiente, muy minucioso, que no se le puede quitar ni una coma, ni un punto, ni un nada, porque ese artículo en cubanés se lo recomendamos, se llama Agentes de Influencia, Gennady el youtuber, Gennady Rodríguez el youtuber, y cuando tú ves, y felicitar a Carlito Madrid, que ha hecho un gran trabajo también en la entrevista con Camila Costa y con Gennady, cuando hace la entrevista con Gennady, Gennady, la verdad es que para mí ya esa posibilidad de que tú fueras un ingenuo, que tú, no existe. Para mí usted es, lo mínimo, un tonto útil. Una persona como Ana Belén Montes, que de verdad creía en el sistema y por tanto era espía para el sistema y hacía las cosas para favorecer el sistema, y o un agente orientado. Hay muy poca diferencia. La única diferencia está en que uno es, porque lo siento, porque está en plantilla. La motivación es lo único que cambia. Los hechos siguen siendo los mismos o las opciones. Los hechos siguen siendo los mismos, que es lo que hemos estado aquí denunciando de muchas personas, que aunque sean tontos útiles porque lo hacen, porque le cae mal otra ola, porque le cae mal Rosa, porque le caigo mal yo, o al final estás haciendo lo mismo que haría un agente en plantilla del GEDO. Correcto. Entonces, tengo que tratarte como tal, porque eso es lo que haces. Mira aquí, vamos a ver lo que hizo, lo que dijo la madrina, porque en ese, eso está imperdible. O sea, esa entrevista con Gennady, que al final está tres horas allí y no desmonta ni una sola de las acusaciones que le hace Camila Costa, que es otro de los métodos de manual de los izquierdistas y de los comunistas, tengo que decirlo, empezando por el propio Fidel Castro, que tú le preguntabas, oye, pero tienes, estás torturando presos políticos. No, no, no son políticos. Y ya se quedaban políticos y la tortura y el hecho y todo lo demás se quedaba rezagado. Y vamos a meternos cuatro horas hablando de que no son presos políticos, porque aquí ellos son delitos comunes. Y esto fue una bronca en el barrio. Y esto fue, no, 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 pero espérate, político, político, político. Y todo el tema central, en realidad, nunca se trata en la conversación. Y esto, amigos míos, debo decirles que es un punto en común que tienen Gennady y Junior. Y una, que sigue. Y laca. Y coco. O sea, esto es un método de evasión de la conversación o del tema en cuestión o del cuestionamiento. Es una técnica de desviación del foco de la conversación. Y eso se va a aplicar y lo vamos a ver aquí aplicado. Vamos a buscar la intervención de la madrina, porque la madrina entró y lo puso como un zapato. ¡Guau! Y con el estilo de la madrina que es, que no puedes entrarle por ningún lado, ¿no? Lo mató, lo mató con papas, lo mató con papas. Déjame buscarlo aquí en el canal de Carlito Madrid, que lo tengo aquí. Caballeros, sigan a Carlito Madrid. Está haciendo un trabajo extraordinario, muy bueno. Carlito, tú sabes que tiene otra personalidad diferente a la nuestra. Es más eliezer, es más, aunque eliezer también a veces... Sus metáforas, sus metáforas, sus metáforas, sus ilustraciones, libidísicos, libidísicos, libidísicos. Sí, lo deliezer es todo súper cachondo. Súper sexual. Es medio el guayabero, el guayabero de los youtubers. Ah, ese es medio. A mí me sonroba un besito. A mí me sonroba un besito. Déjame suscribirme por Conjuntas y Revueltas, porque yo estoy suscrita, por supuesto, desde mi cuenta. Y este es el canal de Carlito Madrid. Aquí están todas sus directas y todo. Aquí hay un debate con Juniors, al que no vamos a entrar porque no lo hemos visto completo. O sea, solamente hemos visto partes que al parecer están muy buenas. Pero aquí está el debate con Gennady. En el debate con Gennady, Carlito Madrid, pues tiene en su estilo, en su manera, y además Gennady también es una persona que no pierde la calma. Un tipo súper controlado. Es un tipo que nunca en la vida lo vas a ver a esta labor. Tú lo tuviste, yo creo que hace mucho tiempo, un primer gran debate que hubo, que él hizo. En el 2019, porque fue antes de las elecciones. Fue un debate sobre las elecciones entre Biden y Trump. Y yo tuve un debate que, debo decir, que barrí el piso con él. Búsquelo, Líosal de Esteban y Gennady Rodríguez. Fue el debate demócrata contra el republicano en todos los aspectos. Yo estaba embarazada, todavía no había ni parido. Gichich, que nació en octubre del 2020. Ay, entonces, ¿por qué se fue posterior? No, no sé. No estaba embarazada, pero yo no. No, en anterior, pero en el 2020. Gichich y Sané, iban a nacer en octubre. En octubre. Sí, pero yo, eso fue en el que yo hubiera jurado que era antes de las elecciones de 2019. No me acuerdo. Bueno, yo pensé que estaba embarazada. No me acuerdo exactamente, pero fue el debate de Gennady y Líosal de Esteban. Y ahí, en ese debate, pues, nosotros tenemos una conversación fuerte. O sea, hablamos de muchas cosas. Es puramente argumental entre demócratas y republicanos. Y él es una persona que no pierde el control. O sea, es, tiene... Entrenamiento. Caray. Fue de Matito. Que no es pasional, no es nada, o sea, no sube la voz, es lineal. Igual que Junior, idéntico. O sea, son el mismo tipo de personalidad. Y da la casualidad que Carlitos, Madrid, pues, también es de este tipo de personas que tiene un control sobre sus emociones, ¿no? Tiene una cara de poca y Carlitos, que yo no se la envidio, porque no es que lo lea. O sea, no es imposible leer a Carlitos, no te lo puedes leer. Si le cae bien, si le cae mal, si le está gustando, si no le está gustando. Es la misma cara para todos. Qué difícil. Qué difícil, Carlitos. Qué difícil, tío, ¿eh? Qué difícil. Este hombre se va a decir que... Bueno, por eso es un gran atleta, por eso. Para tú ser un gran atleta, tienes que tener control de todo lo que comes, de lo que no comes, de la disciplina de la puta madre. Un control, un enfoque, un todo, o sea, mis respetos, pero bueno, definitivamente yo no puedo hacer eso, ni queriendo. Yo he intentado, creo que no lo he intentado, pero nada, no se puede, no se puede. También, bueno, era el tipo de conversación, porque yo he visto a Carlitos con Clarías, que los pone, les da su látigo y le dice de todo también, en fin. Depende también del contexto y de la persona con la que tú estás hablando. Pero vamos a ver cuándo entra la madrina en esta directa, que duró, te voy a decir cuánto duró. Esta directa duró tres horas, ¿ok? Y se las recomiendo de principio a fin, porque aunque se van del tema y finalmente no hablan de lo que tenían que hablar, que nadie se va a agarrar de la palabra agente en el titular y de ahí no va a salir más nunca, después pasa a las MIPIME, hace un statement sobre las MIPIME y ahí se quedan con las MIPIME y ya. O sea, se quedan en propiedad privada, en socialismo, etcétera, etcétera. De ahí no van a salir en toda la noche, pero no obstante, vale muchísimo la pena porque es una clase magistral de Carlitos sobre propiedad privada, sobre socialismo, sobre las MIPIME, Constitución de la República, o sea, no tiene desperdicio el debate. Y por supuesto vas a ver a este tipo defendiendo el chantaje emocional de la dictadura, poniendo a los malos como los que no quieren mandar el pollo para la casa, poniendo la culpa de todos los males y el desarrollo, el futuro de Cuba, en quitar el embargo, en hacer negocios con la dictadura, que no se puede protestar, no se puede mandar a la gente a protestar. Bueno, en una serie de líneas de mensajes que favorecen a la dictadura, él se va a sentar ahí y pareciera que fuera, si se sienta López Levy va a decir exactamente lo mismo. Si se asentara incluso un Callejas, un difunto Callejas, hubiera dicho exactamente lo mismo. Claro, claro, por eso es que se habla de agentes de influencia, lo que me parece muy bien utilizado. Lo que pasa es que tener ese ojo de que te van a entender tu táctica, primero para que ellos no tomen el control de alguna manera del discurso, de lo que hay que cuestionarle. En este caso de nadie había que cuestionarle cada una de las cosas que aparecían en su eso y por qué, cuándo y cómo, de qué manera, y cómo tienes contactos, y cómo tienes, por qué, y cómo, y cómo, que tú hablas con ellos, cuéntame, cuéntame que tú hablas con Levy, cuéntame que tú sabes lo que te quiere decir. Totalmente, lo que pasa es que como es una investigación tan exhaustiva y tiene tanta información, tantos datos, y él ha hecho tantas cosas desde Cuba hasta aquí, que es muy complicado, diga, eso podía haberlo hecho Camila, que conoce todo lo que es el asunto, pero Camila se ha negado en dos ocasiones a debatir con él. Dice que ella no quiere debatir, que ella ha expuesto la información y que él tiene derecho a defenderse y a replicar, porque al final el que tiene que defenderse es él, porque ella ha puesto ahí todo lo que él ha hecho. Y tiene una gran... Porque además él iba a hacer lo mismo que hizo con Carlitos en un debate con Camila y es agarrarse a la gente en el título, a la sintaxia, a la interpretación, o el significado de lo que dice la palabra gente y ya. Siga que ahora. No, 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 yo entiendo que es muy difícil con ellos. La primera... Para mí es muy difícil porque lo primero que quiero es agarrarlo por los pelos. Pero bajar a eso, si es lo primero, yo no estoy desmeditando el trabajo, si no estoy aprendiendo... No, 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 para nada, para nada. De que de esas cosas como... Bueno, tampoco tiene comparación, pero digamos, cuando hubo el debate con Ultra, pasó el debate con Ultra, tú la pudiste abordar de esa manera porque ya tú lo habías estudiado y tú dijiste, esta es la fórmula que tengo, tengo que mutearlo, porque si no, me va a dar... Un ejemplo que te pongo, uno aprende, ¿no? Exacto. Alguien tiene que ponerle... No, 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 me hable más la gente de opinión. Cojo cuatro cosas, un ejemplo, estoy aquí aprendiendo en conjunto, que no es nada, tú sabes. Porque en estas fechas, ¿qué dice esto? ¿Cómo fue? ¿Cómo es? ¿Qué tú haces? ¿Qué te dicen? ¿Qué te...? Porque es como lo mismo que, digamos, se le requirió a Pentón cuando tuvo que hacer la segunda entrevista con el agendón, con el birro, porque le faltaba cosas. Bueno, ¿cómo fue? ¿Y dónde? ¿Cómo se reprime? Dime, cuéntame, cuéntame, hablo. Claro, lo que faltó, en efecto, fue eso. Eso fue lo que faltó, llevarlo a él al tema que era el tema del arroz con pollo. O sea, no es, no te me quedes en el agente, no te me quedes en la MIPIME, no te me quedes en la Constitución, en el socialismo que sí permite, en el socialismo que sí permite propiedad privada ahora en Cuba. O sea, y que no, que la Constitución ellos mismos la violan. Bueno, pero... Que también hay que decir que eso es un fuerte de Carlitos. Carlitos es una persona que es su fuerte, por tanto, me gusta que se defienda en este terreno, porque igual se echan abajo muchos mitos, ¿no? Y es una cátedra lo que va a dar Camila. Es una cátedra. Y es su zona fuerte, como tú dices. Es verdad que la que tiene la investigación y la conoces de ellos es Camila. Y entonces es muy difícil, por tanto, es una jovia. Es una jovia sin duda, pero pensando aquí... Es una jovia. Tienes toda la razón porque, además, cuando tú vas a hacer esa conversación con él sobre ese tema específico, que él tenía un derecho a réplica, él nunca replicó nada. ¿Nunca replicó? No, no replica en ningún momento. Él se queja de que ella utiliza la palabra agente y que ya lo está catalogando como un agente de la Seguridad del Estado y que eso no es cierto, que ella lo tiene que probar, que él es agente de la Seguridad del Estado. No, no, no. Es agente de influencia. Y ahí se metieron una obra, discutiendo eso. Entonces, él nunca hace una réplica a lo que Camila le dice, a todas esas relaciones, a todas esas cosas que él hizo. Nunca. Porque todo es verdad. Lo siento, tengo que decirlo, porque Camila ha puesto las pruebas. ¿Qué va a replicar? En fin, en mi opinión. En mi opinión. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, pero antes, 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 los likes. ¿Me están dejando los likes, señores? ¿Cuántos likes? Vamos a dejarte, porque está pasando lo mismo. Vamos a poner el link. Y copiando el link. Copiando el link. Muy importante. Ok. Copiando el link ya, porque tú sabes que tú copias el link y no se sabe. Dice Alicia que esto se dispara. ¡Puf! El algoritmo. Copia el link. Copia el link. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Juntas y Revueltas. Danos un like a este video, muy importante. Dinos qué te parece todo esto. Si viste o no viste la directa de Cardino, porque tiene 10.000 K y 1.400 likes. Así que creo que es algo que mucha gente vio. Cuéntanos cuerpo de tu opinión. Mira aquí la entrada magistral de la madrina. La entrada magistral de la madrina. A paviva. Madrina. Ay, pero espérate. Espérate. Antes, antes, déjame decirte, momento, que eso no es así. Esto no es a la mazamba, ¿entiendes? Esto es puntas y revueltas, mi vida. Vamos a ver. Tenemos a Dania, nuestra realtor favorita anticomunista de la Florida, que es la mejor y la más completa. Si quieres comprar, vender o alquilar, ella es tu persona. Lo que no sabe la Dania, no lo sabe nadie. Llámala al 786-444-8595. ¿Ok? Vamos para allá. Mira aquí, la madrina barriendo el piso. Buenas noches. Bienvenida, madrina. ¿Qué tal, qué tal? He estado prestando atención tranquilamente. A mí me parece que, a ver, yo creo que fui la persona que le dije a Carlito, Carlito, y yo creo que sería bueno que pudieras conversar con Guena y que Guena diera su derecho a réplica por la presencia de Camila ayer. Pero yo venía a saludar y a despedirme. Y, Guena, te voy a decir desde el respeto, tú sabes que en cierta ocasión me invitaste a tu canal y fui. Y, mira, yo he visto el rato que llevan hablando de la palabra agente, me acordé del agente 007. Lo peor de la palabra agente es que casi nunca se puede demostrar. Te voy a poner un ejemplo, Guena, para que tú veas por qué la gente suspicaza. Por ejemplo, por cuestiones de trabajo en el pasado, yo he conocido a un agente de la Seguridad del Estado en Miami, que fue Juan Pablo Roque, un individuo que fue uno de los que cooperó para dejar caer las avionetas de mano al rescate, y que terminó en La Habana el siguiente día de que se derribaron las avionetas. Es decir, no hay manera de poder llamar a la gente, y no estoy hablando de ti, a nadie, porque hasta que no salen el Carlos Mar con una medalla no lo podemos demostrar. Pero yo sí quiero decirte algo, y te lo digo desde el respeto. Yo no puedo demostrar que tú eres agente, y creo que no voy a pasar por ahí. Lo que yo sí creo, y la palabra tiene a veces un concepto peyorativo, pero no lo es, es que lo que tú eres es oportunista. Perdóname, que puede sonar mal, pero te lo digo tal y como lo siento. Oportunista. Persona que... O con la carne o tranquilidad. Y de lo que yo conozco de ti, lo que yo he escuchado de ti, en el momento en que tú estabas en Cuba, y tú tuviste la oportunidad de tener una beca para venir a los Estados Unidos, tú aprovechaste esa oportunidad. Y ibas a regresar. Todo esto dicho por ti, ¿eh? Luego encontraste alguna oportunidad, quedaste aquí, te quedaste, y fue otra oportunidad. Y así sucesivamente. De hecho, no yo, la gente que te seguía, que básicamente eran de izquierda, pero no solo de izquierda, tú sabes que en algún momento tus amigos eran lo peor de cada casa. Toda la gente, el Iberbarrueta y toda esta gente. Entonces, esa gente en algún momento se sintieron traicionados por ti porque tú empezaste a encontrar un balance. En dos palabras, yo creo, no sé tu relación con yo, García. Yo sí te puedo decir que yo creo, conozco a yo, García, desde que trabajaba por la Fundación Cubana Americana y era un oportunista. Y me hiciste acordar de aquella canción de Serra que decía, mis amigos son unos atorrantes. Y bueno, no te voy a medir a ti por él. Pero hay un dicho que decía mi abuela, que era muy inteligente, que decía, dime con quién andas y no podrás aparte de lo que la gente diga que eres. Eso es parte de lo que tú vas a tener que vivir con eso. De cualquier manera, si te ha ido provechoso, pues bien. Ahora, lo que yo sí quería decirte, porque yo te había estado escuchando sobre el tema de lo que tú deseas para Cuba. Hablaste de la unidad, hablaste de la familia. Pusiste el ejemplo del viejito que se está ahogando. Y yo quería decirte lo siguiente. Lo primero es que cuando tú hablas de las posibilidades de una, de que el cubano en vez de irse o salir a la calle pueda cambiar ese cambio del que tú hablas y ofreces, tú estás hablando de una condicional. Un futuro, un posible. Es posible que las MIPINES, es posible, es posible, es posible. Yo te voy a hablar de mi experiencia. Cuando yo te oigo hablar a ti, por ejemplo, las posibilidades económicas, las pequeñas posibilidades económicas de las MIPINES. Yo recuerdo que en el año 72 era yo una pequeña adolescente y en Cuba se dio algo parecido a esto que se llamó el CAME, el Consejo de Ayuda Mutuo Económico. Y escuché a mucha gente decir lo mismo que tú estás diciendo ahora, la esperanza, el esperar, el ahora sí vamos a tener una solución con la ayuda de él. Luego vino el Mariel y ahora va a venir la comunidad. Y cuando venga la comunidad, los cubanos van a abrir los ojos, se van a dar cuenta cómo se vive afuera y ahora sí va a ser. Y después venía Venezuela y ahora vamos a tener ayuda al pueblo hermano de Venezuela. Y después vino las corporaciones. Y ahora sí, porque entonces, aunque sea un por ciento menor y Cuba sigue siendo el dueño, hay un inversionista extranjero y ahora vamos a llegar. Y luego China y ahora las MIPINES. Tú estás hablando de una condicional, una esperanza que tú quieres tener para no ser los próximos 30 años. El problema es que la realidad de Cuba está peleaguda hoy. Cuando yo te oigo hablar a ti, a mí me da siempre la impresión, tú eres una persona buena, yo tengo 60 años, yo llevo muchos años viendo esto. Vamos a dos. Claro, a tu edad, tú llevas muchísimos años, menos que yo esperando una solución. Yo llevo, como la mayoría de los cubanos, muchos años esperando una solución. Y a veces me da la impresión que tú tienes todo el tiempo del mundo para que eso ocurra desde tu esperanza, tu paciencia y tu condicionalidad. Lo que sí puedo decirte es que cuando tú hablas de la familia, yo no sé por qué tú te concentras todo el tiempo en la actitud de la bonanza, en la actitud que le oigo a tanta gente del tema emocional de la familia. Mira, en primer lugar, allá todos los cubanos no merecen vivir mejor. Tú decías ahorita, porque el viejito, porque la gente la está pasando mal, porque mi mamá, más allá de la familia de cada uno de nosotros, yo creo que el pueblo cubano es víctima y víctima. Cuando nosotros nos basamos en la base de la familia, porque es la familia, el amor, etcétera, estamos hablando de un argumento extremadamente cercenado y parcial. El pueblo cubano, hay una porción del pueblo cubano, la sederista que está delatando, la gente de la seguridad del Estado, el represor, la persona que participa en un mítin de repudio, tanta gente despreciable dentro de Cuba, como en cualquier país, que yo no debería estar pensando en, voy a mantener al pueblo cubano para que no se muera de hambre, porque pobrecito, hay gente que si se muere me da lo mismo, literalmente, literalmente, y yo creo que eso es parte de una objetividad y de un pragmatismo que como seres humanos tenemos que tener para no manipular el tema de que apoyamos a la dictadura con nuestra economía, porque somos buenos y estamos ayudando a los buenos. Ni todos somos tan buenos del lado de acá, ni todos somos tan buenos del lado de ahí. Le gustaría reponderte aquí unas cositas, si puede. Déjame terminar. Para que no se me acumulen demasiado. Pero ve escribiendo, que tú tienes lápiz y papel y tú eres muy inteligente, escribe después y después me vas contestando. Por otro lado, cada vez que se habla de las MIPIMES, de las soluciones, de las mejorías, se habla de la gente que está en Cuba, y nosotros, y el exilio, y las personas que viven fuera, que somos casi 5 millones de personas. Hay 11 millones dentro de Cuba, pero somos 5 millones fuera que contamos, somos un grupo grandísimo. Si no se trata solamente de lo que quieren los cubanos, el cambio que tienen los cubanos de dentro. Yo no paso por la fría y por la caliente, quién está pasando hambre o no. Yo paso porque como cubana tengo el mismo derecho por cualquiera que esté en la rueda. Así que el tema de que solamente vamos a ayudar a los hallados, a mí no me cabe, porque somos 5 millones fuera. Por otra parte, tú dices que el cubano tiene dos opciones, irse o salir a la calle. Lamentablemente, esos cubanos que están pensando en irse, como este exilio evidentemente ha cambiado su tejido, lo estamos viendo de los últimos años, se van, pero para tener una continuidad como la que tú propones con el tema de las MIPIMES. Es decir, se van para venir aquí, poner negocios aquí y regresar a Cuba a tener negocios dentro de Cuba. Así que me vale, ya sabes, pero sobre todo el salir a la calle. Dice, ¿cómo vamos a pedirle a la gente que salga a la calle si entienden que nosotros no los ayudamos? Yo, por lo menos en mi particular, yo nunca le digo a la gente cómo se tiene que salir a la calle. Yo le digo a la gente cómo otros pueblos lo han logrado saliendo a la calle. Sri Lanka, por ponerte un caso completamente aislado. la revolución del Medio Oriente, Checoslovaquia. Es decir, yo no le voy a decir al cubano qué tiene que hacer, yo le estoy diciendo cómo lo han hecho otros. Ahora, el cubano cuando salga a la calle no está supuesto tener ayuda mía, ni los presos políticos tampoco, porque los presos políticos, los cubanos que salgan a la calle, el pueblo cubano pidiéndole al régimen cubano, está en todo su derecho, pero yo no tengo por qué. Yo puedo visualizarlo, darles la voz, decir que se está comiendo un atropello, pero yo no tengo un compromiso real, porque yo no necesito que salgan a la calle. Ellos son los que necesitan salir a la calle. Pero en el tema más interesante, que es el de la unidad, yo te voy a decir qué es lo que puede ser. Cada vez que yo oigo a alguien hablar de la unidad, tú dices que debemos conversar. Yo estoy de acuerdo, yo estoy encantada de que la polarización ceda, incluso en los Estados Unidos. La unidad es imposible, porque los principios de los cubanos en un periodo de 60 años han cambiado muchísimo. Yo no quiero darte una lección de moralismo. Tú tienes tu propia moral y yo la mía. Yo lo único que puedo decirte es que tú estás dispuesto a conceder la libertad sobre la condicional y la futura posibilidad de que los cubanos aprendiendo a tener pequeños negocios, lo cual el otro día acaban de abrir una MIPIME que es Jalisco Park y la cola está así. Todo el mundo no tiene ni dinero para pagarlo y la cola es como si fuera estatal. Es decir, la prueba de la cantidad de MIPIME que no están funcionando y tampoco están resolviendo el premio, que lo único que están haciendo es dándole al Estado la posibilidad de decir ahora no es mi culpa, es del privado. Cuando en realidad el otro día Camila ponía un ejemplo de dos personas que eran de San Isidro que se fueron a trabajar en una MIPIME y la Seguridad del Estado le dijo no los emplee. Es decir, no tienen independencia ni autodeterminación. Pero además hay un ejemplo muy clásico que espero que tú conozcas que fue cuando Luis Manuel Otero Alcántara estaba siendo acosado por la Seguridad del Estado, se presentó en una paladar, una simple paladar y el dueño de la paladar le dijo que tenía que irse porque estaba perseguido por la dictadura. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué? No es un tema de partido único y no es un tema de unidad. Es un tema que unos están dispuestos a por un poquito y por la posibilidad de que serían las MIPIMES ahora el Mariel, Venezuela, China, el CAME, el sistema de ayuda, etcétera, 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 a gente que se quedó esperando a Jiménez son capaces de claudicar, como es tu caso, por la libertad, por la condición de que los cubanos puedan elegir tener diferencia de partido, que las cárceles no estén llenas. ¿Tú estarías dispuesto a entender? Yo no he claudicado, yo no he claudicado. Bueno, a mi juicio, cuando tú apoyas en las MIPIMES, que como bien decía Carlitos, de alguna manera es apoyar al Partido Comunista en el Poder porque es un cambio que no es real, es la gente haciendo gol en Jalisco para en una MIPIMES que haga... No he concedido eso en esa magnitud, he concedido que ciertamente hay una contribución económica, pero que sea todo no concedo eso. Esa construcción de la que tú hablas, yo la vi, Gena, muchas veces, muchas veces, con el CAME, con el otro, la vi muchas veces. Entonces, yo lo que ya a este punto, tú puedes seguir 10 años más en la teorización y además en la esperanza de que esas cosas van a ocurrir. Yo puedo decirte hasta el día de hoy, habiéndolo visto, porque tengo 60 años, que no estoy dispuesta a claudicar ni la libertad de los que están presos, ni la posibilidad de abuso por un poquito más de pan, ni la posibilidad de que yo pueda regresar a un país libre sin sentir miedo, ni porque alguien tenga una libra más de pan, ni porque alguien tenga dos latas madero. No puedo agregar absolutamente nada. No tengo nada que decir. Nada que decir, nada que agregar, salvo que alguien corte esa intervención ya para que la haga brutal. Brutal. No tengo nada que decir. De punta, de cabo a rabo cada argumento, te lo juro que eso debe ser, de hecho lo voy a cortar, la voy a mandar a todos los miembros del Partido del Pueblo. Eso debería ser la guía del argumento, la guía del argumento en cada debate, en cada discusión, en cada intercambio con los comunistas o defensores de comunistas o tontos útiles o agentes de influencia o agentes renombrados, destacados, whatever. ¿Acabó? No, no quiero agregar más nada porque eso hay que comentar y escribir y decir esto es el argumento, cuando me digan esto es esto, cuando me digan aquello es lo otro, cuando me digan lo otro, y aprenderte de memoria. De manual, como un poema. Así mismo, así mismo. ¿qué te puedo decir? Acabó con él, acabó, pero acabó, acabó, y me gustó mucho porque él, ya te digo, mira, ahí llevaban dos horas y media hablando y él no había, lo más gracioso es que es lo que tú dices, que él vino a confirmar en esta directa que en efecto él es un agente de influencia, porque lo único que hizo ahí fue venir a darle propaganda a los intereses de la dictadura. ¿Ahí está? Ahí está. Entonces, mi amor, te puede molestar mucho que te digan agentes de influencia, pero en la vida real lo eres. Y agente de influencia no significa que seas un agente de resolver el Estado, aunque tiene toda la pinta, pero bueno, puede que no, hay que darle el beneficio de la duda. Significa que eres una persona que aboga por los intereses de la dictadura y la verdad es que en el artículo que publica Cubanet se demuestra que lleva años que cada paso que da es en favor de, en beneficio de la dictadura y con las personas se ha rodeado de amigos, de activistas, todas las personas con las que se ha relacionado son personas que favorecen a la dictadura y como le dijo la madrina bestialmente, él siempre ha tenido relación con lo peor de cada casa. O sea, lo peor de cada casa y lo peor de la oposición que se dicen ay, yo soy el más recalcitrante, yo soy el más frontal del mundo mundial que al final terminan siendo también agentes de influencia. Así es. No, Brita, ya que te puedo después de esto después de esto te puedes retirar, amor, mira, después de esto es uno de los mejores programas que he visto sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, lo recomendamos a todo el mundo, sigan, Carlitos, suscríbanse, Ariane Machado, gracias mi amor por ese super chat, dice, hola mis pastoras, amén con la madrina, tenemos que hacer una guía con todo lo que dijo, cerró, hoy mismo, voy a tirarlo en papel porque es que es que está muy brutal, muy, muy extremadamente brutal. Brutal, 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 brutal. Es lo máximo, es forma de expresarse, lo más muy alocuenta, además las madrinas, tú sabes, logren lanzar las ideas de una manera magistrada. Maravillosa, 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 maravillosa.